El paso de los policías fue la alerta para que los comerciantes de Cayambe cierren las puertas de sus locales. Es que una marcha de comuneros avanzó por las calles de la ciudad. El objetivo fue buscar respaldo urbano y sobre todo del sector comercial. No nos sentimos a gusto, nosotros luchando en las calles, otros trabajando. Eso no está siendo justo, eso también hacemos ese llamado. Que también se pleguen la ciudadanía, los comerciantes se suben a esta lucha. Al paso de la marcha, los comerciantes prefirieron resguardar sus locales. Sí, hay que comprender en estos momentos, todos pasamos la necesidad y pues hay que ser comprensibles en ciertos términos. Tras la movilización, los comuneros volvieron a las carreteras para mantener el bloqueo, aunque ya se preparan también para la movilización hacia Quito, que anunciaron empezará este viernes. Mientras tanto, los efectos de tres días de bloqueo empezaron ya a sentirse. Lo primero es el desabastecimiento de combustibles. Para hoy día tengo para ir a ver a mi esposa del trabajo, tengo para ir a ver hoy día, noche y mañana ya no. Aunque el alcalde dijo que la ciudad no se verá afectada. Igualmente estamos en permanente coordinación con los entes de control, con la Policía Nacional, con el Ejército, con la Policía Municipal, con los entes de las organizaciones indígenas, estamos en permanente coordinación. Mientras tanto, Callambe permanece bloqueada por todas las vías de acceso, lo que obliga a los ciudadanos a hacer largos trayectos a pie, en bicicletas o en motos, para poder llegar a sus destinos. Está en todo lado ahorita, solo los árboles en cada tramo están ahí tirados. Así se cumple en Callambe la tercera jornada de movilizaciones contra el gobierno, que mantienen aislada toda la zona norte de Pichincha.